La sexta ola sigue azotando a Navarra que continúa acumulando contagios con 564 casos en las últimas horas. Es la tercera cifra más alta en un año y todo con la vista puesta en las navidades y en lo más próximo, este puente foral. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta tarde, por cierto, Sanidad y las comunidades se reúnen para analizar la situación con la variante Omicron y la posibilidad de nuevas medidas sobre la mesa. Aquí en Navarra se estudia emplear el pasaporte COVID, por ejemplo, para entrar en las residencias estas navidades. Bueno, pues se está valorando con el departamento de salud, también con el sector residencial y con los profesionales del departamento cuál es la mejor opción y, bueno, pues tomaremos una decisión lo antes posible. Bueno, y otro dato, este positivo y de récord, el paro, vuelve a bajar en Navarra por noveno mes consecutivo. 426 personas han encontrado empleo por sectores. Donde más se recupera es en el de servicios en un contexto sin restricciones. La gente que veo que se queda sin trabajo encuentra bastante rápido. En los gremios y soy bastante trabajo. Los pocos que ya no están trabajando están jubilados, entonces eso no cuenta. Y en este arranque de Puente Foral, noticia trágica. Una joven de 23 años ha perdido la vida en un accidente que se ha producido esta mañana a la altura de Cadreita. En este choque frontal, el conductor del otro vehículo ha resultado herido muy grave. Enseida estamos ahí. Y también conoceremos la historia de Juanma y Laura. Los dueños de Duna apareció, fíjense, ahorcada en una finca en Tajonar después de que un hombre raptara a esta galga. La Guardia Civil ha localizado al presunto autor al que se le investiga por maltrato animal. No podemos entender cómo alguien pueda cometer semejante atrocidad. O sea, no nos cabe la cabeza. Estamos lejos. Violencia gratuita y terrible porque se la llevó, la metió y fue a matarla. Y también conoceremos los detalles de este Belén. Seguro que ya lo han visitado. Está en el Ayuntamiento de Pamplona y recrea una plaza muy conocida. Enseguida lo vemos. En Deportes Osasuna visita al San Agustín de la preferente madrileña, mientras que la Peñasport recibe al Málaga de segunda división en Copa del Rey. Una competición en la que anoche quedaron eliminados el San Juan y el Tudelano. Los pamploneses merecieron mejor suerte ante el San Sebastián de los Reyes, mientras que los riveros cayeron en un mal partido frente al Bergantiños de una categoría infinita. Gracias por ver el video.